Manos detrás de la cabeza Muy importante estar pegado del paciente Porque esta técnica es una técnica que si queremos tirar de fuerza acabamos doblado Tenemos que tirar de técnica, no de fuerza Tú relajado Traemos al paciente un poquito y metemos la mano Y le vamos a llevar a la rodilla Pero trabajo con el cuerpo Si queremos potenciar la acción podemos cruzar esta pierna o no Y ahora aquí simplemente le traemos Y aquí le llevamos Son bombeos suaves Podemos trabajar la cúcula Con menos movimiento Y toda la parte del diafragma Lateralizo y voy ganando Vais a ver que hay gente que es muy rígida en ese movimiento Y casi no tiene movimiento Poco a poco Invitarme a venir poco a poco Aquí lado derecho ¿Vale? ¿Cómo haría la inhibición? Levantando un poquito el cuello Me vengo al segmento Puedo hacerlo aquí O puedo hacerlo Fijaros aquí Me sitúo En la vértebra que es Recojo el tejido para no molestar Ahí duele Y aquí estoy Y ahí espero Solo sin inhibición ¿Qué estás inhibiendo? Estoy como en la carilla articular En la masa lateral En la carilla articular Mira un poquito En toda esa zona Todo ese tejido que hay ahí Porque por ahí emerge El nervio frey Va bajando Cuando note que hay cambio de densidad Sobre todo Yo soy el que relajo ¿Vale? Y vuelvo Voy a la posición inicial Entonces ahora Para la manipulación ¡Suscríbete al canal!